Y concretamente en esta noticia se dan cuenta de quién es. Estamos hablando del Papa 2030 que pide a los jóvenes que coman menos carne. Ahí lo tenemos. Ya no es el Papa Francisco, es el Papa 2030. Y para hablar de estos temas y del Papa 2030, tenemos al otro lado de Sky a Estefanía Costa. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Jesús. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, aquí ya de noche en España con mucho calor. Tú estás, imagino, en Colombia y imagino que estarás más fresquito que nosotros, ¿no? Sí, bastante. Aquí el clima es bastante cálido. Más fresquito, porque nosotros estamos a 42 grados. Bueno, no es más fresquito, pero sí el clima es bastante agradable aquí en Medellín. Estefanía, quiero que me comentes esto del Papa, que pide directamente a los jóvenes que coman menos carne. ¿Por qué el Papa se mete en estas cosas? Bueno, en primer lugar, porque no es el Papa. Porque un verdadero Papa no puede meterse en esas cosas. Un verdadero Papa defiende el depósito sagrado de la fe. No se puede ser y no ser al mismo tiempo un Papa. O defiende la tradición, o defiende la doctrina, o defiende la revelación, o defiende la agenda de los poderes globalistas mundiales. Y el hecho de que Jorge Mario Bergoglio esté defendiendo la agenda 2030 es una prueba irreputable de que no es un Papa verdadero. No es un Papa legítimo, válidamente legítimo. Quiero leerte la siguiente noticia. Dice, el azobispo Viganó habló sobre el plan para destruir la sociedad y la iglesia desde adentro. A ver si nos lo ponen en pantalla los compañeros. Ahí tenemos la noticia. Estefanía, el azobispo Viganó está siendo muy crítico con la agenda 2030 y con Francisco. Y en este caso está diciendo a las claras, un miembro de la iglesia, de que hay gente dentro de la iglesia que quiere destruirla y contribuir a la destrucción del mundo, ¿no? Correcto, sí, el azobispo Viganó lleva ya varios años siendo lo que muchos consideran una voz profética, incluso lo han catalogado como el nuevo Elías para estos tiempos, una voz que clama en el desierto y que da una visión sobrenatural de los acontecimientos históricos que estamos viviendo en este momento. Hasta cierto punto esto es cierto, la voz de Monseñor Viganó es clara en muchos aspectos. Él está denunciando claramente que nos enrumbamos hacia el reinado del anticristo y que Jorge Mario Bergoglio es un claro cómplice ejecutor de los planes que nos enrumban hacia el anticristo. Sin embargo, hacia el reinado del anticristo, sin embargo, a mi modo de ver, Monseñor Viganó sí denuncia y anuncia varias verdades, pero no la verdad completa. Su discurso sobre el estatus de Jorge Mario Bergoglio ha sido lamentablemente muy oscuro, muy ambiguo, contradictorio y poco claro. Porque a mi modo de ver, él falla en reconocer que Jorge Mario Bergoglio no es un papa, sino un antipapa. Y además, Monseñor Viganó nunca, jamás, en estos años que lleva denunciando su labor de denuncia, no ha reconocido al papa Benedicto XVI como el verdadero papa actual. Entonces, digamos que Monseñor Viganó sí reconoce ciertas verdades, pero esta verdad fundamental de que el papa no es Bergoglio, sino Benedicto, él no la reconoce. Y si esta pieza del rompecabezas no se comprende bien, el panorama completo es muy difícil que se dilucide con claridad. Estefanía, mira, estamos aquí en el plató, estamos con José Antonio Vera y con Rubén Tamboleo. Don José Antonio Vera, ¿le quiere hacer a usted una pregunta sobre este tema? Sí, Estefanía, yo quería un poco que, dentro de esta teoría que estás comentando, ¿cómo habría llegado al papado el papa Francisco? O Bergoglio, como, en fin, si no queremos llamarle papa, pero en fin, en principio es el papa. ¿Cómo habría llegado? Porque esto no parece fácil. ¿Hay alguna información, digamos, consistente o más o menos consistente con relación a que pudo haber una conspiración? ¿Cuál es la información que tiene al respecto, Estefanía? Sí, claro, bueno, la Iglesia de Cristo pues tiene una historia de dos mil años y obviamente ha sido combatida durante todos estos dos mil años. Los combates contra la Iglesia externos y internos no son nuevos, son desde que se fundó, porque Cristo es signo y la cruz de Cristo es signo de contradicción. Sin embargo, en los últimos siglos, estas conspiraciones, estos combates, estas oposiciones, han tomado la forma mucho más peligrosa de una infiltración, y no solamente una infiltración, sino también la pretensión de institucionalizar todo aquello que la Iglesia siempre ha condenado. Y esta institucionalización se ha logrado solo bajo este falso pontificado de Bergoglio. ¿Y cómo se hizo posible este falso pontificado? Efectivamente, a través de una conspiración de cardenales que está documentadísima, incluso confesada por los mismos cardenales conspiradores. Muchos de ellos ya lamentablemente fallecidos, y digo lamentablemente porque no dieron signos de penitencia, de arrepentimiento. El cardenal Godfrey Daniels, cardenal belga, el cardenal Morphe O'Connor de Inglaterra, el cardenal, este sí está vivo, Walter Kasper, Carlo María Martini, y está documentado en biografías escritas por amigos de Bergoglio, y conspiraciones jamás desmentidas por Bergoglio, e incluso aceptadas de una manera sutil y equivocada por parte del mismo Bergoglio, quien reconoció el liderazgo de algunos de sus conspiradores en esa mafia que lo eligió en el conclave de 2013. Francisco, quien se hace llamar Papa Francisco, reconocía al cardenal Morphe O'Connor como uno de estos líderes, y le agradeció de manera codificada por esta labor que dio lugar a su elección inválida en el conclave de 2013. ¿Y dentro de esto, por qué había que quitar a Ratzinger y poner a Bergoglio? El Papa Benedicto siempre se opuso a todo lo que sería la dictadura del relativismo, es decir, a todo lo que se opone a la verdad absoluta del Evangelio de Cristo, de la verdad revelada. Siempre fue un defensor de la doctrina, de la sana doctrina católica. Siempre se opuso a, es decir, aborto. Todas estas prácticas que hoy llaman eufemísticamente derechos sexuales y reproductivos, control demográfico, protestantización de la iglesia, comunismo, teología de la liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre desde su labor en la congregación para la doctrina de la juicio opuso a todas estas corrientes relativistas y era un obstáculo para la implantación de este orden mundial. Jorge Márez Bergoglio, por el contrario, siempre, y esto es algo que hay que tener en cuenta, no solamente desde su pontificado, sino desde que era cardenal y desde que era obispo en Buenos Aires, era herético, manifiestamente herético y apóstata y era una ficha clave que hoy está siendo utilizada en favor de esta agenda satánica 2030. Le voy a hacer una última pregunta ya, don Estefanía, don Rubén Tamoleo. Estefanía, muy brevemente, esta semana precisamente ha habido unas noticias filtradas de que querían, pues era el fallecimiento de Ratzinger, ¿no?, de Benedicto XVI. ¿Por qué le tienen tanto odio, además de las cosas que nos ha contestado, y por qué filtran estas noticias? Esto es el comportamiento típico del demonio, que le tiene pánico a todos los santos. Benedicto XVI es un anciano de 95, 96 años, débil, desprotegido, rodeado de lobos, y le tienen favor. Cada vez que Benedicto levanta su voz, le escribe cualquier cosa, dos líneas, dos párrafos, dos palabras, salta al mundo entero diciendo que se calle Benedicto XVI. No lo queremos escuchar más, él ya renunció que desaparezca. Y no han podido hacerlo porque Benedicto XVI es el vicario de Cristo en la tierra, el legítimo Papa, protegido sobrenaturalmente por la gracia de Dios. Quieren eliminarlo, no lo han podido hacer, los rumores de su muerte no es la primera vez que se presentan, una y otra y otra vez. Le han tratado de hacer decir lo que nunca ha dicho porque le tienen pánico a Pedro, al verdadero Pedro, que es el Papa, el catejón, el que está sosteniendo la Iglesia en su retiro de silencio y oración. Es la figura que representa a Cristo en la tierra y por eso genera contradicción y genera pánico entre los enemigos de Cristo. Doña Estefanía Costa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y habernos abierto los ojos sobre esa situación satánica que estamos viviendo en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.